6666 Party with the devil bitch Rageaholics Alonim Hey que pedo madafakas y como estan Por que esten muy bien Excelente a tu noche pero bueno si escuchan algo diferente Por que estoy grabando con cantacia Creo que es mi grabador El que me esta fallando creo que ya Le doy en adelante grabando con cantacia Ok no no se que pedo conmigo pasa conmigo Pero a ver estamos en slater Air.io Espero haberlo dicho bien esta es mi maxima puntuacion Eh pero bueno a ver vamos a jugar unas pequeñas partiditas No intento entrar en el top No mas intento jugar no mas porque Porque esta de moda wey Pues todo lo que moda se acomoda wey Hay que darle hay que darle oportunidad A este juego Que juegan a Juego Por que? Porque Angel esta un estupido Si Angel esta un estupido wey no mames Pes un gusano color caca Y si estan montando que tipo de caca me sale por el ojete No les quiero decir Por que este bien nos intenta liar El top en centrando El top en centrando y no lo quieren liar 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 este bien no lo quieren liar Pero ahorita por que? porque somos chiquitos Y asi ven Ven gente como Como Y cuando llega una muchibu y te roba tu comida Si pasa en la prepa Bueno en el colegio Puduto gringo de mierda wey Me la peló Me la peló Me la peló huevo Me la peló Me la peló bien y bonito Puta madre Puta madre me la quiere liar el puto gringo Me la quiere liar el gringo Me la quiere liar el gringo La calle La calle Regresate Uh Casi la cago Casi la cago Pero a ver Estamos con vida Estamos feliz y contento Y todos con el puto culo abierto A ver Jóvenes jóvenes Perdón por no subir videos Es por Porque la moda no se me acomoda Hasta que Termino la tarde Bueno eso lo dice mi mamá Estaba preguntando Como no te dice tanta cosa Pues si mi mamá me dice muchas cosas Me dice La citaré Aunque no no se Que pedo que pase conmigo Que A ver No hemos hecho nada de puntos Todos por andar pendejeando No hemos hecho nada de puntos En serio En serio no hemos hecho puntos Y Y a ver A ver putadera Te me pones O te me pones Creo que esto termine Puta Putadera Wey Me dan lag En serio me están dando lagazo Me dan lagazo O sea me puedo obviamente Pero A ver No hemos hecho nada Nada de nada Pero a ver Vamos a jugar Espero que esté grabando bien el audio No he calado nada de como se verá Cantacia Y a ver si puedo editar con Con Vegas A huevo mate uno Mate uno Puto Bueno van como dos Que mato Pero la moda no es moda Si se te acomoda Y yo calafoca A ver A ver A ver Llevamos 600 600 A huevo Llevamos 600 Llevamos 600 Intenderemos No se Se me lengua la traba Se me lengua la traba Se me lengua la traba A ver Vamos a liarsela No No podemos No podemos Pero a ver A liarsela A liarsela Puta madre me la liaron No No Que no tenia 600 Ay huey que pedo Queña partita por que Que diran Ah soy color vegeta Soy color vegeta Chavo Vegetta Vegetta es mi line Vegetta Soy vegeta Oye soy vegeta Vegetta 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 me protege Ok no Se salió la lata Güey no mames Ay un Goku wey A ver Yo soy el único moradito Puta madre No 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 chavo Mejor Nos tranquilizamos Vamos a tranquilizarlo puto Vamos a tranquilizarlo Esto ya esta abajo Y se están preguntando Por que estas hasta abajo Por que dios quiso wey El dios de Este juego me dijo Te voy a mandar hasta abajo Por que? Por que hagas esto Y esta la de Uh 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 Come 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 Espero que les haya gustado Me denle like y suscribirse para los juegos Si quieren mas juegos random como este tipo Dejame en los comentarios Y si vio que llega Y tiene mucha Mucho apoyo a este video Eh Suscribirse Aquí abajito Aquí por aquí por aquí Aquí Aparece un botón de suscribirse Bueno aquí abajito Y una flechita Para que apunte Yiii Espero que les haya gustado Me denle like Suscribirse por mi favorito Si nos vemos en el siguiente diablo Como se ve en Villalobos Adios Se las lavan puto